¡Hola zampones! Hoy vamos a preparar un jugosísimo y delicioso pollo a la naranja agridulce. Vamos a dejar marinando el pollo con zumo de naranja y salsa de soja durante una hora en la nevera. Para ello añadimos un par de cucharaditas de zumo de naranja. Y una cucharada de salsa de soja. Mezclamos todo bien y lo metemos en la nevera. Para la salsita vamos a necesitar un vaso de zumo de naranja que tengo. Con una cucharadita de edulcorante dulci-light del natural de caña. También el moreno de caña les voy a llenar súper bien. Agua o de caldo de pollo. Un par de cucharadas de salsa de soja. Tres cucharadas de agua con una cucharada de maicena. Verduritas, que yo tengo pimiento rojo y pimiento verde, pero podéis poner también cebolla, zanahoria o incluso alguna fruta como piña o melocotón en almíbar. Tres dientes de ajo. Estos son chiquititos, si no pues un par. Un trozo de jengibre fresco y un poquito de guindilla, que es opcional. Decoraremos con semillas de sésamo. Y aquí tengo una mezcla a partes iguales de harina de arroz y de maicena. Esto va a ser para enharinar el pollo. Pasado el tiempo de marinado, sacamos el pollo. Lo echamos con caldito y todo a la harina. Y lo vamos mezclando. Lo mejor es que usemos las manos. Además vamos a ir apretando para que la harina se quede pegada al pollo. Como veis me he quedado corta de espacio y de harina, así que lo voy a poner en un bol más grande. Y voy a añadir más mezcla de harina de arroz y de maicena a partes iguales. He tenido mi biceco fry precalentándose durante 5 minutos en el modo patatas pretas. Le voy a echar un zorretón de aceite de oliva. Como veis no es mucho. Añadimos el pollo y lo metemos para que termine el modo patatas fritas. Al agua o caldo de pollo le vamos a añadir el zumo de naranja con el edulcorante y un par de cucharaditas de salsa de soja. Vamos a empezar a preparar las verduritas mientras nuestro pollo se termina de cocinar en nuestra freidora de aire. Añadimos un poco de aceite vegetal en nuestra sartén. Y cuando esté caliente incorporamos las verduras. Añadimos el ajo y el jengibre rallados. Añadimos el chile. Añadimos la mezcla de zumo de naranja. Y lo vamos a dejar que reduzca. Añadimos el agua con la maicena. Y dejamos que espese. Cuando tiene esta textura ya podemos añadir el pollo. Lo dejamos un par de minutitos más y retiramos. Espolvoreamos con semillitas de sésamo. Y listo zampones. Espero que os haya gustado la receta zampones. Como veis tenemos un pollito súper jugoso, sin azúcar, sin fritos, súper sano y delicioso. Que podéis hacer en un momentito. Si os ha gustado la receta no olvidéis darle like. Si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!